Con la presencia de autoridades comunales y de Serviu, comenzó un importante paso para nuestros vecinos y vecinas. Se colocó la primera piedra de lo que será el sueño de la casa propia para 54 familias de campamentos de Quilicura y allegados de otros sectores. Me llena de orgullo y de alegría hoy día venir a poner la primera piedra de este proyecto con las familias que evidentemente están felices, muy entusiasmadas de lo que vendrá. De vivir prácticamente en el invierno con barro, tierra, frío para ello, a vivir en algo sólido es muy distinto. Ya va a llegar nuestra vida, o sea, un año más, y me alegra que se esté construyendo todo ya tan rápido. Conjunto Habitacional Esperanza del Molino es el nombre del proyecto que busca dar un espacio digno y de calidad, además de una solución habitacional concreta a las necesidades de los vecinos. Comparte y difunde esta noticia para que seamos más las vecinas y vecinos informados.